Bueno, vamos a montar una red entre dos ordenadores, vamos a poner dos dispositivos finales, uno y dos, ¿vale? Y lo vamos a unir con una conexión de cable de cobre cruzado, pulso en uno, del fast ethernet al otro, fast ethernet, ¿vale? Para simular, si hay comunicación, como recordáis, le doy a simulación, ahora mismo están activados nada más que vamos a quitar todo y vamos a poner el ARP y el ICMP, hago clic fuera y arrastro un sobre, paquete de información de uno a otro, ¿vale? Me dice, PST no tiene puestos funcionales, ¿por qué? Pues porque no le he puesto IP, cada ordenador tiene que tener una IP, ¿vale? Entonces hago clic en el ordenador, me voy a configuración fast ethernet y le pongo la IP, 192.168.1.1 y la máscara de entrada 255.255.255.0, ¿vale? Y ahora el otro, configuración fast ethernet y voy a poner 192.168.1.2 y la máscara de subred es la misma, ¿vale? Y voy a ver en simulación si efectivamente llega el sobre de un ordenador a otro, ¿vale? Como siempre, voy a acelerar esto y le voy a dar autocaptura, reproducir. Efectivamente, me sobresale de un ordenador, llega este y este le manda un mensaje de confirmación y aquí esto confirma que el paquete ha llegado, ¿vale? Ahora bien, vamos a ver qué pasa si cambiamos, volvemos a tiempo real y cambiamos la IP. Vamos a cambiar la IP y vamos a poner en vez de 1, 2, 2, 50, por ejemplo. Vamos a cambiar este numerito, ¿vale? Vamos a ver lo que pasa. Si voy a simulación y mando un paquete, el paquete no llega, ¿por qué? Porque los dos ordenadores no forman parte de las mismas subredes, es decir, las IP de los ordenadores, si esta es 192.168.1.1, esta tiene que ser 192.168.1 algo, para que esté dentro de la misma subred según la máscara de entrada. 255.255.255.0 significa que vemos los primeros 24 bits, los quitamos y lo que indica la dirección es el último. Pero los dos tienen que ser iguales, es decir, los primeros 24 bits de cada dirección IP tienen que ser iguales. Y no son iguales, porque aquí es 192.168.1 y aquí es 192.168.2. Con lo cual, no está la misma subred, los mensajes no llegan. Volvemos a poner aquí, ¿vale? 1. Ahora, si volvemos a ejecutar, el mensaje, vamos a ir aquí, configuración 1.50 y esta 1.1. Vamos a ver, si ahora llega. Reiniciar. ¡Ay! Que no llega. Bueno, pone 1, 2, a ver si llega. Ahora sí, ¿vale? Con lo cual, los dos tienen que estar dentro de la misma subred. 6. 5. 11. 12. 13. 14. 15. Gracias.